Vengo a ver una linda morena que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen a que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mi que me importa yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores firmaría su sentencia de muerte Sé muy bien que sus padres se oponen a que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mi que me importa yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores firmaría su sentencia de muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!